Bien, y estamos de regreso ya después de esta pequeña pausa, siguiendo con nuestra primera conversación precisamente en nuestro foro de la economía del agua. Recuerden hacer sus comentarios y también hacernos llegar preguntas a quienes están conectados. El hashtag es agua, hashtag aguaforo14chile. Voy a sacar la mascarilla un ratito porque estoy sola acá sobre el escenario. Y como les contaba, vamos a conversar a continuación precisamente de este objetivo número 6 de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Y que se refiere precisamente al derecho humano de tener acceso a agua, agua potable, al sanamiento del agua y de, obviamente, la conservación de los ecosistemas relacionados al sistema hídrico. Vamos a hablar de ello con Luis Felipe López Calva, subsecretario general de la ONU y director regional para América Latina y el Caribe en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile, para que le pongamos un poco de óptica a nuestro continente sudamericano, pero especialmente a nuestro país. Luis Felipe está conectado con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Felipe. ¿Todo bien? Aquí estamos en este evento en modo híbrido. Luis Felipe, yo quería comentar un poquito que dentro de tu trayectoria, que es muy extensa, tú también te has desempeñado en el Banco Mundial como gerente de la práctica mundial de pobreza y equidad para Europa y Asia Central. Y fuiste coordinador y autor principal del informe sobre desarrollo mundial el año 2017 en cuanto a gobernanza y derecho. Quiero darte la bienvenida, Luis Felipe, dejarte la palabra para comenzar con algunas reflexiones en torno a este tema, que es un tema vital y con esta óptica, como yo lo decía hace unos minutos, puesta en Sudamérica y sobre todo en nuestro país, Chile. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un gran privilegio poder participar hoy en esta conversación. Y también agradezco de manera muy especial a los organizadores del Foro de Economía del Agua, a la Expo Agua Santiago, a las autoridades universitarias que han participado en el evento y, por supuesto, a un gran amigo, José Carlos Díez, que es también miembro del Consejo Asesor de nuestro buro regional en el PNUD. Es una gran oportunidad para hablar de este tema que es fundamental y, si me permiten, voy a compartir una presentación que preparé para estructurar la conversación. Si no se ve correctamente, me lo hacen saber. Yo voy a asumir que la están viendo ya en la pantalla. Un gran saludo también a todos los que están conectados hoy a esta conversación, que por lo que hemos escuchado son números muy, muy grandes. Eso muestra el enorme interés que existe por este tema en el contexto actual. Bueno, empiezo comentándoles un poco, en términos muy generales, lo que yo llamaría la importancia del agua en el desarrollo. El agua como un recurso natural, como un acervo natural fundamental, pero también como un insumo fundamental en la producción de bienestar. De ahí que, como bien lo sabemos, como ya se ha mencionado en esta reunión, el objetivo de desarrollo sostenible número 6 se refiere precisamente al agua. Pero yo quiero hacer un punto con esta gráfica que ven aquí, los colores, los colores que es el más oscuro, después el verde y el naranja. Los que están en el color más oscuro son las metas del grupo 1, a las que consideramos fuertemente relacionadas con el tema del agua. Las del grupo 2 son relacionadas también con el agua, pero no de manera tan esencial. Las últimas que están solo indirectamente, pero lo que queremos hacer es el punto de que el agua y el manejo y la gobernanza del recurso hídrico es un elemento esencial en el logro prácticamente de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ese es un primer mensaje. El segundo es que pensar la gobernanza del recurso hídrico es un conector entre acuerdos internacionales muy importantes. Si pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos en los acuerdos de París concretamente sobre cambio climático o pensamos en el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, la intersección que encontramos tiene que ver con el manejo de los recursos hídricos. De ahí la importancia que los países hayan firmado estos acuerdos. Estos no son acuerdos que vienen de fuera, no son acuerdos impuestos por nadie. Son acuerdos a los que los países se han adherido de manera soberana. Si vemos obviamente algunos indicadores de desarrollo como el índice de desarrollo humano o el PIB per cápita, obviamente hay una correlación muy fuerte tanto con el acceso al agua como para el acceso al agua de manera más estructurada mediante agua entubada. Pero vemos que hay enormes brechas. Hay todavía países por debajo de esa línea en donde existe un nivel mucho menos del que se esperaría dado su nivel de desarrollo en términos de su acceso al agua, como vemos el caso de Haití, de Bolivia, incluso de República Dominicana. Entonces, si vemos a nivel global, voy a caminar de izquierda a derecha en esta gráfica. Primero empezamos con el promedio de personas que usan fuentes mejoradas de agua potable en el mundo, que está un poco arriba del 80%. Si vamos al siguiente punto, ese es el promedio de América Latina y el Caribe, que es un poco más bajo que el promedio mundial, pero esta es la brecha que existe. Estas son otras regiones del mundo, la de menor cobertura aquí abajo y la de mayor cobertura aquí arriba, a través de todo el mundo. Y Latinoamérica queda un poco por debajo del promedio mundial. Si abrimos un poco más, esto es Latinoamérica, esta es la varianza dentro de Latinoamérica, es decir, hay países con muy alta cobertura y hay países con muy baja cobertura, como lo mostré hace un momento en la gráfica. Y abrimos un caso concreto, que es solamente por dar un ejemplo, pero el patrón es muy consistente en otros países. Este es México y nos vamos a las brechas que existen entre el nivel rural y urbano, entre los quintiles más ricos de la distribución del ingreso versus los más pobres, o entre las ciudades más grandes, perdón, de mayor colectividad y de mayor nivel de desarrollo versus las de menor. Entonces hay enormes brechas de cobertura. Segundo mensaje, el agua es un recurso fundamental en el logro de todos estos objetivos. Segundo, existen todavía brechas muy grandes en nuestra región y en nuestros países. Particularmente las mujeres se ven afectadas, se ven aquí en el África subsahariana, por supuesto ha sido un tema muy discutido, pero si vamos incluso a Latinoamérica, la parte naranja de esta barra nos muestra el tiempo que las mujeres y niñas dedican a conseguir el agua. Entonces la recolección de agua recae fundamentalmente o de manera desproporcionada sobre las mujeres. Entonces es un tema también de género, no solamente es un tema generalizado, sino tiene un tema de género muy importante. Entonces el agua limpia y el saneamiento son esenciales para el desarrollo sostenible y equitativo. En el PNUD lanzamos hace ya casi un año un informe de 30 aniversario de nuestros informes globales de desarrollo humano, que empezaron en 1990 y que realmente creemos han cambiado la forma como el mundo concibe la idea del desarrollo. El año pasado lanzamos uno al que llamamos el desarrollo humano y el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? El antropoceno básicamente, para decirlo muy brevemente, es, según los científicos, la era en la que vivimos, de manera que la actividad humana está teniendo una influencia en la dinámica de la naturaleza. Es decir, no es que la naturaleza determina la dinámica de la actividad humana, sino estamos revirtiendo esto, y ahora es la actividad humana que está afectando la dinámica de la naturaleza. A eso es a lo que los científicos han llamado el antropoceno. Y entonces propusimos un índice de desarrollo humano ajustado por lo que llamamos presiones planetarias. Pero es muy importante darnos cuenta de estos dos elementos en este círculo. Los desbalances sociales y los desbalances planetarios coexisten para producir riesgos, shocks, desigualdades y más presiones sobre el planeta. Y estamos en este círculo que hay que revertir, según lo mostramos en el informe, que está afectando, por ejemplo, las temperaturas, eso ya lo sabemos, está bastante bien determinado de manera científica, pero además está afectando de manera más fuerte a los países de nivel de desarrollo humano bajo. Es decir, también tiene un efecto regresivo de incremento en la desigualdad, y prácticamente ningún país de los que analizamos tiene un incremento, de hecho ninguno, tiene un incremento en su índice de desarrollo humano cuando se ajusta por presiones planetarias. Entonces, esta dirección, el sur, sureste de esta gráfica, es hacia donde nos quisiéramos mover. Es decir, seguir avanzando, seguir mejorando en ingreso, en educación, en salud, pero a la vez también reducir las presiones planetarias, y es la discusión como la que tenemos hoy con respecto al agua. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar culturalmente, necesitamos pensar en normas y valores sociales de protección a los acervos naturales. En un momento pasaremos al agua. Segundo, necesitamos incentivos, es decir, precios, impuestos, de manera que estos incentivos afecten la manera como la gente utilizamos, como nosotros todos utilizamos el agua, y necesitamos reglamentos que puedan determinar y limitar el uso, o reglamentar, más que limitar, es reglamentar y ordenar la manera como manejamos el recurso hídrico. Y finalmente, lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, es decir, tomar a la naturaleza como un motor del desarrollo, y no simplemente como un insumo que podemos afectar. Entonces, en el contexto de este antropoceno, el manejo del agua representa un reto, pero creemos que es también una oportunidad. Como lo mencionaría en un momento, no hay escasez de agua. Lo que hay es un mal manejo del recurso hídrico y podemos argumentarlo con datos. Entonces, muchos impactos del cambio climático se reflejan en los recursos hídricos. Por ejemplo, catástrofes naturales relacionadas con el clima, clasificadas, y vemos cuáles de estos tienen que ver con eventos hidrológicos. Y tienen un componente muy importante que ha venido, además, creciendo a través del tiempo. Entonces, los efectos climáticos que observamos y los que tanto discutimos, tienen un elemento central con eventos hidrológicos. Ese es solo un mapa de cómo están expuestos los países a estos eventos como sequías, inundaciones, deslizamientos de tierras y tormentas, que puede estar un poco sesgado porque tiene, obviamente, el tamaño del territorio importa, pero podemos, de cualquier manera, ver que nuestra región está muy expuesta. Y si nos vamos a algunas subregiones dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe, vemos esta parte, por ejemplo, de Centroamérica, en donde esta parte amarilla, verde, roja, particularmente la parte roja y amarilla, a lo que se ha llamado el corredor seco. Es una parte de nuestra región de América Latina y el Caribe que está sistemáticamente expuesta a sequías y que se ha convertido, además, y ahí viene el tema que mencionaba hace un momento, de una presión planetaria a una presión social, en el sentido de que esto se ha convertido en un expulsor de población, precisamente por el tema de los modos de vida no sostenibles y que se ha generado una situación de flujos migratorios muy activos en esta parte. Entonces, una vez más, planeta y sociedad interactúan generando dinámicas que implican retos importantes de política. Entonces, el cambio climático exacerba las desigualdades, como lo estoy mostrando, creadas por la crisis del agua. Pero, ¿cómo podemos mirar hacia adelante el tema del agua? Y déjenme darles un ejemplo general de lo que significa gobernanza para pasarlo al tema del agua. La gestión del agua depende de la gobernanza. Al final, ¿qué es la gobernanza? Es la forma como interactuamos las personas y los gobiernos y los entes que no son gubernamentales y llegamos a acuerdos. Y esos acuerdos se manifiestan en políticas y se manifiestan en reglas, leyes. Tan simple como eso. La gobernanza es cómo nos ponemos de acuerdo sobre las políticas y las reglas. Estas son las dimensiones que son fundamentales en la gobernanza del agua. La primera es social, porque necesitamos distribución equitativa, como mostré en los datos. Segundo, es económica, porque necesitamos tener al agua como un insumo esencial en la generación de bienestar y de prosperidad. Tercero, necesitamos una dimensión política, que es el proceso de decisiones, quiénes se sientan a la mesa para decidir esas reglas y políticas que puedan llevar a una gestión eficiente, amigable al crecimiento e inclusiva del agua. Y finalmente, ambiental, en el sentido de ver al agua como un acervo o parte de un acervo natural y que hay que proteger y que hay que tener el lente en los servicios ecosistémicos que nos otorga el uso sostenible del recurso hídrico. Entonces, hay esta mesa de la negociación política, que es lo que llamamos el centro de la gobernanza, que puede ser un congreso, que puede ser mecanismos informales. Ahí es donde se deciden las políticas y las reglas. Me parece particularmente importante hablar de esto en el contexto actual de Chile, en donde se está discutiendo precisamente en esta arena de negociación nuevas reglas generales, nuevas reglas no solamente sobre cómo se interactúa, sino cómo se cambian las reglas, cómo se eligen a los representantes y demás mediante una constitución. Entonces, esas reglas generan resultados de política política, es decir, generan un cierto patrón de crecimiento, generan cierta desigualdad y conflictividad y demás. Y eso redistribuye poder como le llamamos de facto en esa arena. Es decir, si hay más concentración de la riqueza, hay actores que tendrán más influencia en esa arena de negociación de política. Pero en esa mesa también se deciden las reglas, las leyes, y estas normas redistribuyen poder de jure. Entonces, este es el loop infinito en el que nos mantenemos y que llamamos el loop infinito de la gobernanza. Y ahí es donde hay que incidir cómo, porque aquí, en esta mesa de la negociación, es donde se manifiestan las asimetrías de poder, las asimetrías de influencia, y es en donde podemos incidir sobre las reglas y las políticas. Entonces, reglas, actores y políticas es lo que tenemos que traer en torno a la gestión eficaz, insisto, eficiente, sostenible e incluyente del agua. Entonces, si legitimamos desde fuera, ¿qué podemos hacer los organismos internacionales? Muy importante este mensaje, los organismos internacionales no podemos cambiar la gobernanza local. No somos actores en la gobernanza local, excepto mediante la influencia indirecta que podemos hacer trayendo normas establecidas internacionalmente, que es la legitimación de los derechos sociales. Podemos cambiar el espacio en el que se mide el progreso, como lo hemos hecho con el Índice de Desarrollo Humano, para cambiar los incentivos. Podemos llevar una perspectiva más allá del ciclo político para tener una visión de mayor plazo, de más largo plazo. Eso es lo que podemos hacer, pero la gobernanza es una cuestión soberana. Solamente los actores locales pueden definir cuál es el resultado de esa gobernanza. ¿Y cuáles son esos actores? Bueno, son las élites, aquellos que se sientan más cerca de las decisiones, que pueden ser sindicatos, puede ser el sector privado, pueden ser actores importantes, gente que tiene influencia en la opinión política. Todos estos que están más cerca de la influencia sobre las decisiones, podemos llamarles de una forma descriptiva y no normativa una élite. Segundo, los ciudadanos que están en la calle, pero que también pueden participar mediante su voto, mediante su voz en esos cambios y la influencia internacional. Me quedan dos minutos, entonces voy a terminar pronto. ¿Qué hacemos con la influencia internacional? Como lo dije hace un momento, simplemente traemos información, traemos conocimiento, traemos, en algunos casos, recursos y básicamente informamos a los actores locales o les apoyamos en la generación de esas coaliciones que solamente ellos pueden cambiar. Entonces, ¿cómo abordar esto desde el punto de vista del agua? Muy importante mensaje, en el planeta hay suficiente agua para todos, lo que necesitamos es una gestión adecuada del recurso hídrico. En América Latina, el estrés hídrico está afectando de manera muy importante a sectores como la agricultura, como la energía hidroeléctrica, la minería e incluso el agua potable y el saneamiento. Es muy importante poner el agua, el manejo del recurso hídrico en el centro de la discusión del desarrollo. Entonces, la escasez se produce por una mala gobernanza, por desbalances entre el espacio y el tiempo. A diferencia de la electricidad, por ejemplo, el agua sí se puede almacenar. Podemos hacer un, podemos crear un manejo de espacio y tiempo que nos permita romper esos desbalances. Pero para eso necesitamos tener muy claro la gama de necesidades del agua y su disponibilidad. Entonces, las dos áreas fundamentales de trabajo cuando hablamos de acción climática que tienen que ver con la adaptación al clima, en este caso podríamos hablar del almacenamiento del agua y la mitigación de los efectos climáticos que tienen que ver con el riego, con el riego renovable. En ambos casos, y los acaba de discutir una vez más en la COP26, la discusión sobre la acción climática la vemos como una gran oportunidad para introducir la discusión sobre el manejo del recurso hídrico. Es decir, no podemos hablar de acción climática sin hablar del recurso hídrico. Entonces, es una gran oportunidad para repensar nuestros principios de gobernanza en el recurso hídrico. tenemos las contribuciones nacionales determinadas que se han propuesto ahora en la COP26 y que ahora los países tienen que discutir la implementación desde el punto de vista técnico, financiero. Una vez más, son una oportunidad que hasta ahora no lo ha sido, pero tenemos que abrir ese espacio para que los éndices incluyan el agua en acciones concretas y en la cuantificación de los costos relacionados a estas acciones. Entonces, si logramos esto, el cambio climático lo convertimos en una oportunidad para poner al agua como protagonista de la financiación del desarrollo sostenible en donde, por cierto, el sector privado tiene que jugar un papel fundamental, por lo tanto, la gobernanza que se requiere para ello. Termino diciendo que la gestión del agua entonces se queda como un instrumento que proponemos central tanto para la adaptación como para la mitigación y por tanto, la crisis mundial del agua la tenemos que ver como una crisis de gobernanza más que una de disponibilidad. Entonces, con esto termino. Mi intención, como lo ven, fue dar una visión muy general de la relación entre agua y desarrollo y de la visión de que el agua está ahí, no tenemos escasez de agua, tenemos una mala gobernanza del recurso hídrico que está llevando a los problemas que mencioné y en ese sentido toda la acción climática se convierte en una oportunidad para nosotros para traer el agua al centro de la discusión sobre el desarrollo y por eso, foros como este son fundamentales. Una vez más, un agradecimiento. Cuenten siempre con el PNUD, no solamente en estas conversaciones, sino en las acciones que deriven de ello y somos siempre un aliado en este sentido. Gracias, es un privilegio participar de este diálogo. Muchas gracias Luis Felipe por esa exposición interesante. Estamos un poquito pasados en el tiempo pero no quiero dejar de hacer una de varias preguntas que nos llegaron precisamente a nuestra transmisión por streaming, Luis Felipe, y tiene que ver uno con la importancia de la colaboración que quedaba muy de manifiesto en tus palabras, pero también desde la perspectiva de la gobernanza y tomando en cuenta la dimensión social, económica, política y medioambiental, ¿qué desafíos trae brevemente precisamente para poder tener una mejor gestión y mejor gobernanza del agua? Gracias, yo creo que lo pondría en tres puntos. El primero tiene que ver con definir muy claramente el objetivo y yo creo que en ese sentido el espacio que se está viendo en Chile es muy importante, por ejemplo en el caso de Chile, el objetivo. ¿Qué significa esto? Insisto, que el manejo del recurso hídrico sea con un objetivo con una lógica social, es decir, de equidad, pero también con una lógica de verlo como un insumo en la generación de prosperidad y de crecimiento y tercero, como parte de un acervo natural que requiere ser protegido. Ese es el primer paso. El segundo, ver qué instrumentos tenemos para lograr esos objetivos. Tenemos, insisto, la cultura, las normas sociales, la educación sobre los temas del agua, pero también tenemos los incentivos y las reglas, es decir, los precios y los mecanismos, por ejemplo, para que el sector privado sea un actor central en estas acciones porque el financiamiento que se requiere es imposible tenerlo solamente de fuentes públicas. Y tercero, el papel, insisto, que podemos jugar desde fuera los organismos internacionales en un proceso que es estrictamente soberano. Lo único que podemos hacer desde fuera es traer conocimiento, experiencia, podemos traer ideas de cosas que han funcionado, también en casos que no han funcionado en otros lugares y yo diría que un elemento central es innovación en términos del financiamiento. Yo creo que ahí es donde podemos contribuir. El mercado financiero está claramente buscando mecanismos de tener una orientación mucho más en una lógica ambiental, social, como se está discutiendo en este foro y en muchos otros y yo creo que ahí es donde también se puede jugar un papel muy importante desde fuera mediante el financiamiento. Pero ahí lo dejaría. Le queremos agradecer una vez más a Luis Felipe López Calva. Otro aplauso para él por esta presentación. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada y también conectado en este evento híbrido. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un pequeño break, cinco minutos para ya volver con nuestra segunda sesión de conversación. En este caso es la regulación como mecanismo de lucha frente a la crisis hídrica. Así que en cinco minutos más nos volvemos a encontrar aquí en este escenario. Gracias. 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 Gracias.